Ha estado muy reclamó, muy hablador, de liche, reclamó. No quieras enemistar a la pareja del año. ¿Tú has venido a pelear conmigo? Que yo soy una santa paloma, es lo que digo yo. Hoy día estamos de tú a tú. ¿Qué te parece, Johanna? Ahí está. Me da terror. No, asústate. Me da pánico. ¿Te estás achicando? ¿Te estás achicando más? No te achiques, no te achiques. Bueno, así que hoy yo voy a presentar el juego. Por favor. ¿Qué fue lo que viene ayer? ¿Perdón? Ale, no solamente Johanna. Últimamente Zaid ha estado muy reclamó. No, no, no. Muy hablador, de liche, reclamó. No quieras enemistar a la pareja del año, por favor. No te preocupes. Aquí no hay pareja. ¡Ojo! ¡Ojo! Zaid es guerrero. Y yo voy a hacer la conducción. Ojo, ojo. Ah, bueno, sí. Bienvenida, amorcito. Me dice... Ojo que Michelle no sé qué tiene conmigo, que a cada rato me quiere dar, que me quiere dar. ¿Qué? No, 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 no. 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 Espera, no, espera, espera. Perdón, perdón. Amor, hoy día lo siento mucho, pero soy combatiente. Tú eres guerrero, así que atente a las consecuencias. Ahí está, que si querés... Vos se casas con nadie, ¿ah? Es más, aquí estoy con mi manillo de compromiso, pero hoy soy... ¡No! ¡No, no! ¡Se va a quitar! ¡No, no! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Ya estoy! ¡Guárdelo, guárdelo! Ya estoy. He de lo bueno. No, porque acá no hay preferencias, aquí no hay preferencias. Aquí soy combatiente y he venido a defender a mis combatientes, porque tú me los tratas muy mal. ¡Vamos a ver eso, entonces! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos, subo! ¡Vamos, subo! ¡Vamos, subo! ¡Vete, la velocidad es! ¡Vete, metete! ¡Vate, pulite! ¡Sí, eso, eso, eso! ¡V номera primer cuadro! ¡Gracias por ver el video! el punto de los de los herreros el primer cubo no sale del espárrago vamos a verlo veamos siempre atento patricio el cubo está en el espárrago vamos a verlo por favor pero ahí salió pichy pichy no cante victoria qué pasó ahí y qué pasó ahí pero esas cosas pueden pasar que panchito tenga buena puntería no quiere decir que no haya sacado el cubo buena puntería pero punto para los guerreros ese cubo no salió del espárrago pero así es la suerte él lo sacó si salió y cayó y caí punto para los guerreros vamos chicos vamos vamos a hacer enfrentamiento Matías Frías 3, 2, 1 vamos a tener todo el power eso, eso, eso vamos 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 matí 7, 2, 3, 2, 1 7, 2, 3, 1 7, 1, que aliot 7, 1, que aliot 7, 1, que aliot 7, 1 es un choque en maramental 7, 1, 2 8, 1, que aliot 8, 1, que aliot 9, 1, que aliot 10, 1, que aliot 10, 1, que aliot 10, 1,лин thereate 9, 1, que aliot 10, 1, 1200 consulta si es válido porque siempre no es una consulta lo que pasa que a la hora de un ratito voy a hablar por favor lo que pasa que antes de entrar a la malla quisiera saber si el cuerpo ya tiene que estar adentro o afuera de la de la malla yo quiero saber tu pregunta está súper buena pero te recomiendo que termine el programa vayas al tercer piso porque no gris ya por eso se viene temprano al ensayo para preguntar eso no tiene nada que ver los ensayos lo que yo creo que yo voy a ser totalmente honesto mister igual que sea a partir de ahora porque en la ronda anterior tanto van ya como michelle las dos empezaron con un pie adentro entonces la pregunta rosángela no cae mal para tenerlo claro ahorita tú sabes cuál es la regla sabes si vale un pie adentro un pie afuera entonces el punto anterior queda anulado cuando estemos hablando escucha yo estoy diciendo que sea a partir de ahora porque la ronda anterior entonces bajo lo que tú crees ambas chicas cometieron el error porque ambas empezaron con el pie adentro que te lo pregunte tu equipo por eso te digo si llega un reclamo contigo si tengo un reclamo que lo pregunten antes de juego que lo pregunten antes de juego no es una observación al vídeo no es una observación por favor es bueno siempre observar me encanta pues te quiero te quiero decir algo tu eres recontra fuerte y bueno en algún momento he podido competir contra ti y los combatientes Necesitamos de ti, yo confío en ti al 100%, conozco tu fuerza, tu perseverancia, no eres de mucho hablar pero de ejecutar, vamos, tú puedes, métele el cuerpo, este es así, es choque, vamos, estoy segura que la vas a revolcar. Con actitud, con actitud, con actitud, vamos, vamos Bania, cualquier cosa puede pasar, vamos, qué pasó, espera, espera, Bania sigue, sigue, se le salió el zapato en plena competencia, pero bueno, continuó sin zapatos, se aguanta el dolor, matricio, tranquilo, yo como madrina de Bania le voy a regalar mañana, un par de zapatillas. Con zapatillas, pezuñas, no gracias. Oye, no, Bania, Bania. Con zapatillas con pezuñas, no gracias. Bania, Bania. ¿Qué dijo? No escuché. ¿Qué pronuncia? Zapatillas con pezuñas, no gracias. No, no, Bania, por favor. Tres chicas, no se alejas. Oh, mi amor. Mira, te voy a respetar. Si no te regalo las zapatillas, por lo menos te voy a enseñar a atar tus zapatos. Muy bien, vamos a hacer. ¿Estás segura que tú sabes atarse los zapatos? Porque por lo que yo veo, no respondes ninguna pregunta. ¿Qué dices? No puedes atarte los zapatos. La próxima vez que me pongas a competir con alguien, ¿De qué estás hablando? Puede ser con Sabia, que también es artificial. ¡Hala, cierto! Pero es inteligente. ¿Qué? ¿Qué te están soplando, hijita? Que la próxima vez que me pongan a competir con alguien, que fácil sea con Sabia, que también es artificial, pero es inteligente. Chicas, por favor. No, no, Bania. No, lo que pasa es que yo tengo presupuesto, tú no. ¡Se lo sabía de que entrabas a mis cuentas de banco! ¡Bania y Michelle! Rocha, tienes que ganar, tienes que ganar este punto. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos Rocha, buena, 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 buena! ¡Miscari, miscari, 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 miscari! ¡Bien, Rocha! ¡Bien, Rocha! ¡Bien, jefe! ¡Bien, jefe! ¿Qué está pasando? ¡Bien, ¿Bien! ¡Bien, Rocha! ¡Bien, Rocha! ¡Bien, Rocha! ¡Bien, Rocha! ¡Bien, Rocha! ¡Sáquenla! 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 ¡Epinosa! ¡El rostro de triunfo! ¡La chica selfie hace el punto número 10! ¡No, Ale, no es así! ¡Más respeto con mi samurái! ¡Vamos, Mati! ¡Más flecha! ¡Mati, ya está más rápido! ¡Mati, ya está más rápido! ¡Dos, una, va! ¡Vámonos! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Salud! ¡Salud, Salud! ¡Vámonos! ¡Salud, salud! ¡Vámonos! ¡Ah, un poquito! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina